Buenos días a todos. El presidente de DACDE, el contador Eduardo Pérez Muniz, le dará la bienvenida. Inmediatamente repasaremos la mecánica del evento y le daremos paso al ministro Pintado. El presidente de DACDE, el contador Eduardo Pérez Muniz. Bueno, antes que nada, muy buenos días a todos. Creo que no solo se agotaron las entradas para el partido de Peñarol y Vélez, sino que acá están todas las localidades agotadas, lo cual denota la trascendencia del tema que vamos a tratar. Hoy tenemos el placer de contar entre nosotros con el señor ministro de Transportes y Obras Públicas, el señor Pintado, quien tratará un tema a nuestro juicio crítico, que es el impacto que los cambios en la matriz productiva de Uruguay ha producido y va a seguir produciendo sobre los requerimientos de infraestructura en nuestro país. Requerimientos en materia vial, en materia... Cuando hablamos vial hablamos de carreteras, hablamos de vías férreas, en materia portuaria, y yo diría en temas logísticos en general. Como ustedes bien saben, Uruguay ha transitado en todos estos últimos años por un periodo de crecimiento en todas sus actividades agropecuarias y en su actividad forestal, producto de una coyuntura extremadamente favorable en lo internacional, que ha mantenido el precio de commodities en niveles muy atractivos, y que sobre todo ha generado o ha mantenido una demanda de nuestros productos. También el turismo ha crecido en forma muy importante y hoy se constituye a cifras de 2010 en una de las principales o la principal industria exportadora del país. Por otro lado, un incremento de la inversión extranjera que ha identificado en Uruguay, la inversión extranjera directa, que es la más relevante, que ha identificado en Uruguay un país con estabilidad política, con un entorno macroeconómico responsable, y con un estado en el que la justicia juega un rol, en el que se respetan las normas, que se respeta la propiedad privada. En todo este marco, entonces, ACDE sigue una línea, y es que un país se direcciona o se encamina en función de los temas que se discuten en la agenda pública. Y por lo tanto, ACDE se enfoca a poner sobre el tapete, a poner sobre la mesa, a poner en la discusión pública temas relevantes. Temas relevantes, como este de hoy, y temas relevantes también, aprovecho mis dos minutos de micrófono, como el que vamos a tener la próxima semana, en el cual tendremos la oportunidad, la suerte, de contar con la visita del presidente del Parlamento de Nueva Zelanda, que, junto con algunos colegas parlamentarios, nos va a comentar, nos va a informar sobre los resultados de las reformas que hicieron en Nueva Zelanda en materia de reforma del Estado desde hace ya 25 años. Evidentemente, otro tema relevante, en el que está también en la agenda de ACDE, y en la agenda del gobierno, sin ninguna duda, y que el mismo gobierno ha dicho que toma como ejemplo, como objetivo, seguir los pasos de Nueva Zelanda en este aspecto. Todos estos temas de gran relevancia solo se pueden conseguir, solo se pueden obtener, en la medida que el sector público y el sector privado enfoquen en una misma dirección, en la medida que los jugadores claves, el gobierno, los empresarios, los sindicatos, mantengamos una actitud de cooperación en lugar de una actitud de confrontación. Eso es lo que nosotros aspiramos, es el esfuerzo que ACDE hace permanentemente en esta línea, y el objetivo es ver un Uruguay más próspero, pero fundamentalmente un Uruguay con mejores oportunidades para todos sus habitantes. Yo, sin más trámite, sin más preámbulos, quiero darle la entrada al Ministro Pintado. Muchas gracias. Muy bien, buenos días a todos. Me alegro que las localidades estén colmadas, y espero que el resultado sea el que la mayoría del Uruguay desea para el jueves, el resultado de esta reunión. Recién el Presidente de ACDE señalaba, con razón, algunas claves de lo que está ocurriendo en el Uruguay en los últimos años, que tiene que ver con algunas cuestiones macroeconómicas, con algunos factores internacionales que hemos sabido aprovechar, y también con factores nacionales, factores internos, que, como bien señalaba, alguno de ellos tiene que ver con las reglas de juego claras que el Uruguay tiene, su estabilidad jurídica, el respeto de esos compromisos y de esas reglas de juego claras, aún en situaciones críticas, como la que vivimos en los años 2001 y 2002, el tratamiento igualitario para nacionales y extranjeros en materia de estímulos a las inversiones, mecanismo que estamos perfeccionando en estos momentos, y la estabilidad democrática, que no es menor. Y en este contexto, y acá reivindico los factores de política interna, el Uruguay ha tenido registros que son superiores al promedio de América Latina. En materia de inversiones, estamos incluso batiendo los niveles de nuestra propia historia, superando esos niveles históricos, digamos, de una enfermedad crónica de escasez de inversión que teníamos. en materia de empleo, desempleo, producción, bueno, crecimiento del producto, todos esos indicadores nos están diciendo que hemos aprovechado mejor, y esto sin, dicho con mucha humildad, porque no queremos transformarnos en modelo de nada, ni ser modelo para nadie, pero hemos aprovechado mejor esta coyuntura internacional favorable. pero eso no significa que nosotros tengamos que tener una actitud ni pasiva, ni autocomplaciente, porque no estamos solos en el mundo, la recuperación de los países centrales va más lenta de lo que necesitamos, y por lo tanto hay una competencia muy alta por la captación de esas inversiones que tanto necesitamos en un país de la escala del Uruguay. Por lo tanto, tenemos un país que crece, un país que avanza, y un país que vuelve a creer en sus propias posibilidades, hecho que esto no ocurría. Hasta no hace mucho se discutía si el Uruguay era viable o no. Viable como país, como proyecto nacional, integrado o no integrado, era lo que discutíamos. Hoy hay mucha confianza en nuestras propias posibilidades de tener un destino mucho mejor. Y es por eso, dentro de las tantas dimensiones que el Uruguay tiene, ya voy pasando, que nosotros en este crecimiento que el Uruguay está teniendo por encima de la región. Fíjense que en 2010 el Producto Bruto Interno del Uruguay creció un 8%. Para 2011 estamos haciendo correcciones ascendentes, tanto del sector privado como del sector público. Habíamos previsto crecer en 2011 en 4,5% y estamos previendo crecer, corrigiendo al alza estos niveles de cálculo previo a un 6% en el sector público y a un 5,8% en el sector privado, la expectativa de crecimiento del Producto Bruto Interno. Y estas son noticias que son buenas para el país y son problemas para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Pero son los problemas que queremos tener, los problemas del crecimiento, los problemas de una producción que está batiendo los récords y que incluso con ese Uruguay logístico que estamos promoviendo, también se transforma en ese polo logístico regional con una mirada 2030 que estamos impulsando y para el que vamos a invitar para el 20 de junio a las 18.30 en la ciudad de las piedras, ahí al pie del obelisco en una sala que se ha inaugurado para estos acontecimientos del Bicentenario, vamos a invitar al diálogo político-social por el Uruguay logístico 2030 a partidos políticos, esto no es una novedad, en tanto hubo ya acuerdos interpartidarios para la seguridad, la educación, el medio ambiente y la energía, y la novedad está en que también convocamos a las cámaras empresariales y a los sindicatos para ver si podemos junto con el BID, con el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo, acordar líneas de una política de Estado para que en el 2030 el Uruguay se transforme en un polo logístico regional, o sea, un gran centro de distribución de mercancías y personas que van del mundo a la región y de la región al mundo. Entonces, les decía, las infraestructuras todas en Uruguay, cuando hablo de infraestructuras me refiero a vivienda, me refiero a cárceles, la seguridad es uno de los problemas que nosotros tenemos, refiero a la educación, a las aulas, que esta es una política que el Uruguay privilegia, este gobierno está privilegiando, refiero a hospitales que tienen que ver con la ampliación del Sistema Nacional Integrado de Salud y obviamente refiero también a la infraestructura energética fundamental para los crecimientos productivos que estamos teniendo, incluso el cambio de la matriz energética y refiero a la infraestructura vial, ferroviaria, portuaria del Uruguay que es fundamental para esta actividad logística y de transporte que tenemos que desarrollar. Es más, yo creo que el nombre actual del Ministerio de Transporte y Obras Públicas debería ser el Ministerio de la Infraestructura del Transporte y la Logística porque eso es a lo que estamos dando cuenta ahora y tiene que ver, ahí me pasé porque esto todavía no lo domino, con la visión que nosotros queremos dar de ser un pilar del desarrollo económico del Uruguay y en este caso, en este quinquenio, no ser un freno para este desarrollo productivo porque si la producción se sigue desarrollando y nosotros avanzamos con la lentitud pública que tenemos para el desarrollo de las infraestructuras, nos vamos a transformar irremediablemente en un freno del desarrollo productivo. Y obviamente esto tiene que hacerse con la participación ciudadana y por eso la convocatoria a estos ámbitos de diálogo y de reflexión porque es necesario que el Uruguay tenga políticas a largo plazo que trasciendan personas, que trasciendan partidos, que trasciendan gobiernos y que nos pongan camino a ese país de primera por el que nosotros accedimos al gobierno o el modelo de desarrollo nacional o lo que fuera. Yo creo que hemos aprendido que no hay que copiar los modelos finales de los países exitosos, acá se hablaba que va a venir un parlamentario, el presidente del parlamento neozelandés, a veces nosotros creemos que lo que hay que copiar es el resultado final y lo que hay que emular es la metodología por la cual llegan los países a las conclusiones que llegan en cuanto a sus dimensiones, en cuanto a su visión, en cuanto a su misión dentro de la colectividad a la que pertenece. Y obviamente la misión es fomentar este desarrollo económico social transformando al Uruguay en un polo logístico regional que la fecha que le pusimos porque es una fecha emblemática para muchos es el 2030 y además es una perspectiva de 20 años que nos permite trabajar con líneas bien claras. Lo que implica trabajar desde ya para multiplicar y diversificar todos los servicios que nosotros ofrecemos. ¿Por qué Uruguay polo logístico? La geografía no determina el destino de los países pero colabora, condiciona y es obvio que en el eje de la hidrovía que va desde Bolivia pasando por Paraguay hasta el Río de la Plata nosotros en competencia con nuestros hermanos de la región jugamos un papel fundamental y queremos jugar seguir jugando un papel fundamental y incrementar nuestro papel ahí está una de las claves porque nosotros trabajamos en esta dimensión del Uruguay logístico que no es contradictoria con otras dimensiones del Uruguay parece que los uruguayos y esto lo digo autocríticamente no podemos ser dos cosas a la vez parece que o somos naturales si somos naturales no podemos ser productivos si somos productivos no podemos ser agrointeligentes si somos agrointeligentes no podemos ser tecnológicos caramba nosotros podemos ser muchas cosas a la vez podemos ser Uruguay turístico Uruguay logístico porque hacer contradictoria una cosa con la otra no tenemos una capacidad disminuida para hacer más de una cosa a la vez y estamos llamados por nuestra ubicación a hacerlo en el eje oeste este donde menos desarrollados estamos en esa conexión física entre Valparaíso y Santos nosotros tenemos que procurar tomando las medidas que correspondan procurar que quienes toman las decisiones de transportar sus mercancías o quienes toman las decisiones de viajar de un punto al otro opten por pasar por el Uruguay lo que implica ofrecer no solo infraestructura física sino también mejoras en todo lo que es la tramitación y la facilitación sin perder los controles del pasaje de personas y mercancías por nuestras fronteras el polo logístico regional nos demanda algunos objetivos que tienen que ver con los objetivos del quinqueño que tiene planteado el ministerio de transporte y obras públicas y que se resumen en el objetivo que está aquí abajo que es asegurar una adecuada conectividad ese es el objetivo del quinqueño entre las unidades de producción de bienes y servicios y las terminales de salida cuando digo servicios también incluyo los bienes turísticos y la materia prima de esa producción de bienes turísticos son seres humanos que entran por la frontera y eso implica también facilitar esa conectividad entre esas personas que ingresan y las terminales turísticas y eso incluirá en materia de obras obras en la red vial en la red ferroviaria y en los puertos y en materia de transporte mejorar plantearnos algunos objetivos en materia de transporte de pasajeros creando como estamos trabajando para crear la autoridad metropolitana el consorcio metropolitano que asegure una mejor eficiencia de los servicios de transporte que atienden a la mayor cantidad de población existente en el Uruguay que es en el área metropolitana coordinando los servicios teniendo un servicio de transporte de pasajeros eficiente que tenga como centro al usuario que es nuestra principal preocupación obviamente sin generarle a las empresas ecuaciones negativas lo mismo en el transporte interdepartamental seguimos avanzando para mejorar la tecnología y avanzar en servicios que son muy buenos competitivamente o comparativamente con los de la región pero que queremos seguir manteniendo en sus mejores niveles y respecto al transporte de carga es obvio que el desarrollo de las vías navegables es fundamental es obvio también que el ferrocarril pasa a ser uno de los elementos al que tenemos que desarrollar el transporte de camiones tenemos que mejorarlo en materia de seguridad de capacitación de su personal cuestión que estamos trabajando y el mercado aéreo incipiente también tenemos que desarrollarlo a través de y esto en conjunto con el Ministerio de Defensa Nacional de una política de expansión de los puertos ubicados estratégicamente para potenciar no solo el turismo sino también la carga de algunos productos que en la medida que lleguen a los mercados directamente su valor va aumentando y además teniendo en cuenta ahora que lo miro a Morgan fronterizo que en el 2014 y el 2016 va a haber dos acontecimientos deportivos muy importantes en la República Federativa de Brasil como son el Mundial y las Olimpiadas que van a implicar movilización de miles de personas y tenemos que estar preparados para ser uno de los facilitadores no solo para transportar a nuestros hinchas sino también los chilenos los paraguayos los argentinos que vayan a ver a sus a sus a sus equipos a ese Mundial que ojalá clasifiquen todos ellos para que el Uruguay también tenga un beneficio adicional las claves de esos objetivos estratégicos para su cumplimiento son conocidas por todos son la gestión la planificación la inversión y de las Olimpiadas Gracias.